Muchos, muchos años a todos, muchas gracias por el aprendizaje, por el trayecto recorrido y por todo lo que he recibido de ustedes. Muchas gracias, insisto, a los colegas presentes y particularmente personalizo a todos ellos mi colega por más de dos décadas en la Cámara, que llegaste casi tarde, Víctor. Bueno, es el doctor Víctor Peralta Reyes, con quien, insisto, tuvimos 20 años de recíproco enriquecimiento intelectual, de esfuerzo entusiasta, tratando de encontrar soluciones judiciales eficaces. Gracias. A mis amigos, a todos, no los puedo nombrar, pero a todos ellos, gracias por el acompañamiento, sobre todo, para superar mi difícil enfermedad. Gracias a ustedes, entre otras cosas. Estoy bienito y coleando. Voy a dedicar este premio, esta distinción, que está buenísima, es hermosa, a la memoria de mis padres. Yo les anticipé, yo les anticipé. A Hilda y Mario, tener que tener el nombre de mis padres, ya es el cómodo, ¿no? Hilda y Mario que sembraron el camino y me enseñaron el esfuerzo y el trabajo. A mi hermana, a María Hilda, no llore vos, que se está choqueado, con quien además del vínculo nos hermana una vocación común. Confieso que he intentado, durante los casi 37 años de juez, desempeñarme con la mayor idoneidad posible. Más de casi 12 años en primera instancia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Azul, hasta el año 96, que como dijeron, integré la sala 2 de la Cámara de Apelaciones, en la que cumplí casi 25 años. Siempre tuve presente que mi función, mi trabajo, mi tarea, era un servicio público, pues a través de la justicia civil, comercial y de familia, se persigue la defensa de la libertad, la equidad, la igualdad, la convivencia social. Como decían los antiguos, dar a cada uno lo suyo. También con el dictado de clases, los cursos y los trabajos, lo que procuraba era encontrar soluciones simples, respuestas adecuadas para los problemas domiciales. Dicho esto, yo sé que quieren que termine, pero aguanten un poquito más. Voy a hacer unas reflexiones breves. Y la primera de ellas es que aprovechen la modernidad, aprovechen Internet, la informática, la inteligencia artificial ahora, porque cuentan con una herramienta maravillosa que usada razonablemente es muy útil. Yo recuerdo que cuando empecé, Pedro, escuchame, cuando estudiaba en La Plata, para comunicarme con mi familia, tenía que mandar una carta postal. ¿Tenés idea de lo que es una carta? ¿Sí? Ah, buenísimo. Se escribe en un papel, se pone en un solo y va el correo. Cuando dábamos exámenes íbamos a la unión telefónica a comunicarnos con la familia y una vez muy cansado, me dijeron, hola barría, demora cuatro horas. Esto con la modernidad se terminó. Voy a hacer un clip, permite ingresar a la jurisprudencia, que cuando yo empecé, se publicaban en unos libracos gordos cada seis meses en la jurisprudencia de la corte. Y había que poner cartelitos a hacer un fichero manual, lo que hoy se accede tan fácilmente. La sentencia se escribía en la máquina, con papel carbónico. No me digas, Pedro, que sabe lo que es papel carbónico porque después te explico. Era la época en que no había divorcio vincular, no se podía, como se dice vulgarmente, volver a cazar. No, obviamente, tú luces algo que apareció en el año 87. Por eso el otro mensaje para los jóvenes es trabajar con esfuerzo, con dedicación, con ahínco, porque como decía Picasso, Pablo Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando. Debemos reivindicar, fortalecer la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, que las acciones positivas tengan consecuencias positivas y que las consecuencias negativas tengan efectos al revés. Pero no importa, ya lo entendieron. Los hechos negativos, las acciones negativas tengan efectos negativos. Pero todo eso es insuficiente si no hay pasión, una verdadera pasión, entusiasmo por lo que se hace y se dice por lo que se es. Por eso, atreverse, atreverse a uno de los proyectos o logros que parecen imposibles. Pedro, cuando San Martín iba a cruzar, no te distraigas, escuchame. Cuando San Martín iba a cruzar los Andes, no querían, desde el gobierno de Buenos Aires, darle plata para juntar los caballos y las armas. Y le escribieron una carta, un redón que era, no importa, le escribieron una carta y dijeron, general, lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín dijo, es imposible pero es necesario. Por eso, a veces, buscando lo imposible, se logra lo posible. Acá, en la ciudad, hay un graffiti que dice, no importa cuántas veces te caes, sino cuántas te levantas. Y ese graffiti refleja con inteligencia y sencillez el mérito de enfrentar y afrontar las dificultades, de superar los obstáculos, de superar los golpes y las caídas. Cuando había empezado hace tantos, tantos años, en aquella época tampoco tenía pelo, parecía inalcanzable llegar a publicar la ley, el derecho, etcétera, etcétera. Pero con esfuerzo se fue logrando poco a poco, creció y se fueron concretando distintos proyectos. Porque siempre hay una mano generosa que te brinda oportunidades. Hay que honrar la generosidad de los demás. Hay que ser agradecido. Ortega Zed decía, yo soy yo y mis circunstancias. Comenté que iba a decir algo a un ateneo de hijos que se reunió y me dijo, papá, muchas frases, pero yo está en contra de la voluntad de mis hijos, estoy exagerando un poco para distender o distenderme. La quería citar porque ha sido un lema permanente en mi vida. No solo, como decía Ortega Zed, yo soy yo haciendo mis circunstancias, sino, parafraseándolo, yo soy yo haciendo mis circunstancias vitales. Yo soy yo superando mis circunstancias adversas. Recuerden los jóvenes que para el corazón no existe nada pequeño, que el pasado no se puede cambiar, pero no debe condicionarnos porque el futuro nos convoca, que lo que se ofrece vuelve porque dar es el verdadero tener que solo falta quien abandona. En los últimos tiempos me pasaron muchas cosas. En ingreso al Instituto de Derecho Civil de la Academia, tomar la difícil decisión de retirarme, Vector de Mirobos y a Marínez, para dedicarme full time o de lleno a la actividad doctrinal y académica, el cáncer, la superación y la sanación gracias al esfuerzo, además del personal de Cristina y de mi familia, de tantos amigos, el nacimiento de mis dos últimas nietas y ahora este inesperado y sorpresivo fue el regalo de la ciudad en la que vivo, nací y pienso vivir hasta el final que van a ser por lo menos entre 30 o 40 años. Por eso no me queda más que con inmenso orgullo y la actitud agradecer esta distinción que me honra y formular el agradecimiento como se hace en el yoga. Tres veces. Gracias, gracias, gracias. Aplausos. Aplausos.